¡Suscríbete al canal! 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 que hoy tienen cargo, siguen comportándose como dirigentes, como activistas y no alcanzan a entender que ya son representantes de un sector o son funcionarios de un gobierno, entonces deben de estar a la altura. Entonces, primero comentar a la ciudadanía que el cambio va a ser gradual. También nos ha tocado en las comunidades escuchar que hacen falta programas, hacen falta ayuda, pero es un proceso gradual. Oaxaca es uno de los estados que mayor beneficio recibió el año pasado. Andrés Manuel vino en 12 ocasiones, se echaron a andar las autopistas, la refinería, los hospitales, la pavimentación de caminos que hoy vino a entregar. Entonces, una serie de acciones que se le está invirtiendo el recurso a Oaxaca, pero también es cierto que el presidente no puede hacerlo todo, entonces necesita de los funcionarios, de los integrantes del partido, pero también de la sociedad civil, debe de denunciar y debemos de exigir resultados. Entonces, pues si hubiera gente que vaya en contra de lo que el presidente dice o el partido como estatutos tiene, pues sí les pedimos que denuncien, ahí en el partido están las oficinas de 10 a 6 de la tarde, todos los días, pueden hacer su denuncia, y si es en caso de funcionarios públicos, pues la Secretaría de la Función Pública en donde se tienen que hacer estas denuncias. Secretario, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta tarde. No, al contrario, un gusto, y pues las veces que me inviten, con mucho gusto estaremos aquí.